Mantente a la derecha para continuar por Plaza de Mina, luego gira a la derecha hacia Rúa Juana de Vega. Gira a la derecha hacia Rúa Juana de Vega, luego gira ligeramente a la derecha hacia túnel Juana de Vega. Son dos puertas hechas a mano. Nuestro trabajo nos ha traído a La Coruña. Amante de la tranquilidad, ahora nuestro trabajo nos ha traído a La Coruña y estamos delante de dos puertas que lo van a ir ustedes viendo a medida que vayamos grabando el vídeo. No sé si salgo bien, espero que sí. Son dos puertas hechas a mano. Tiene una cerradura CR de cortas que lo pedimos a cambiar. Estamos aquí en compañía del carpintero porque no sabíamos cómo quitar el panel. Él ha descubierto cómo, lo está quitando, lo está haciendo el trabajo de carpintería, yo el de cerrajería. Les voy a mostrar cómo queda mi trabajo, pero es alucinante cuando una puerta se hace a mano, la calidad con que se cuenta. El grosor lo van a ver en la otra puerta. Creemos que en esta también el grosor que hay para poder acceder a la cerradura desde el exterior es casi un centímetro. Ya lo van a poder apreciar. Lo que vamos a hacer en este caso es ponerle una cerradura CR adaptada a perfil europeo con un escudo disec y un bondín cabazo. No va a quedar terminada porque, como les he mencionado, no va a quedar terminado lo que es el tema de la madera por mi parte y en el vídeo, porque el trabajo lo va a hacer unos excelentes carpinteros de aquí de La Coruña. ¿Cómo se llama la empresa? Decoraciones Concero, que según me han contado, es una empresa de renombre de decoración, así que seguramente me enviarán las fotos y si puedo, se las envío para que ustedes vean el acabado final. El mío va a llevar mucho trabajo, pero lo vamos a conseguir, así que acompáñenos. Les voy a mostrar ahora la otra puerta. Esta es la puerta principal, ya está despanelada. Este trabajo lo estamos haciendo en colaboración con los carpinteros. Antes de yo venir aquí a La Coruña, ellos ya habían quitado el panel. Dicen que les costó mucho porque es un panel que pusieron los tornillos y luego panelaron los tornillos. Pero lo que les quiero mostrar, ahora se los grabo, es el grosor de esta chapa. Eso, mira, a mí le me ha traído aquí una linteronita. He empezado a meterle la máquina, yo creo que voy a tener que traer tres coronas dentadas para poder terminar este trabajo. Así que acompáñenos en esta odisea que nos trae por La Coruña. Me voy a quedar sin dientes, o sea, la corona. Los míos no. No, esta es la primera capa. La bonita viene por debajo. Mira, mira el grueso. Impresionante. Mirad la de virutas que ha dejado. Parece que éramos aquí machacado una puerta. Bueno, les voy mostrando el progreso. Estas barras estaban soldadas. Le hemos metido tornillitos nuevos. Aquí está la otra. Vamos progresando. La cerradura ya, bueno, va funcionando de maravilla. Tener en cuenta que esto es una puerta, que no es de serie. Entonces, desconocemos cómo va montada. Gracias a mi amigo carpintero, que lo tengo acá al lado, que eso puedo despanelar. Y ellos se van a encargar de hacer el remate final. Pero bueno, aquí vamos a intentar poner un cerrojo también. Esta cerradura no sabemos si se va a conservar. No es necesario, pero bueno, nuestros amigos, si la quieren conservar, tampoco hay problema. Ahora vamos a montarle el bombín. Esto es un cilindro cava con pomo. Todavía no sabemos si rozaba, porque es que la cerradura antigua no iba a usar la cerradura. Aquí está una CR de borjas. Aquí están las llaves. Como son dos puertas, pues son dos llaves diferentes. No les funcionaba. Ahora se lo muestro. Vamos a ver qué tal. Espero que bien. Ahí va. De maravilla. Las barras también. A la superior. Y ahora nos vamos a la inferior. De momento ya de maravilla. Por el exterior, vamos a abrir. Vamos a poner el escudo y todo esto se encargará nuestro... Les voy a poner, para nuestros amigos de aquí de La Coruña y cercanías, ¿no? Les voy a poner el enlace de su carpintería. Yo no los conozco, los vengo a conocer ahora. Pero tengo unas referencias de ellos muy buenas. Así que nada, a ver si nos hacen algún trabajito. Bueno, ya hemos terminado nuestra parte. Por su maravilla. Por su maravilla. Dos vueltas. Y por el exterior. Perfecto. Ahora le vamos a poner el cerrojito y a continuar con la otra puerta, que es una puerta exactamente igual. Bueno, pues esta es la puerta a la que vimos de servicio. Esto hay que cortárselo. Bueno, tiene ahí como una broca partida. Esto hay que cortárselo porque es que estas barras, estas puertas las arman en el origen. Donde las construían, ahí las armaban. Entonces estas barras, o sea, han condenado la cerradura a nunca hacer nada. He tenido que cortarlo para poderla sacar. Bueno, este video lo voy a despedir de una forma inusual. Estamos aquí. Este es el Palacio de la Ópera en Acoruña. El propósito del video era mostrarles dos conversiones de puertas CR en Acoruña. Esto es un trabajo que nos llevaban esperando bastante tiempo para terminar. Pero por qué tanto tiempo era una puerta, como lo han podido observar, era una puerta que era poco común con las fotos que nos enviaron. Les dejo aquí algunas fotos de las que nuestro amigo nos envió. No podíamos sacar porque no era una puerta común. Entonces nos daba miedo hacer un viaje y no saber si lo íbamos a dejar terminado bien. Pero bueno, desde el principio, nuestro amigo lo único que nos puso fueron facilidades. Él nos dijo, vénganse, que yo les tengo aquí preparado un carpintero. Él es de espanela. O sea, nos hizo prácticamente todo el trabajo difícil. Estaba terminando o realizando los trabajos. Era el mediodía. Es cuando este último video de que me faltaba poner el cerrojo y actualizar la otra puerta. Puse el cerrojo y había empezado a actualizar la puerta. Me llama nuestro amigo Emilio y me dice, Santi, bájate aquí, que te estamos esperando. Te vamos a invitar a comer. Antes me había llevado a conocer, les dejo aquí un pequeño videíto, esta pequeña lonja o sitio donde se compra marisco aquí en La Coruña. Saben que La Coruña es famosa y conocida por el marisco. He venido a dar un paseíto aquí. Mal Galicia, amigo. Eran las 3 de la tarde. Bueno, yo tenía un hambre y bajé. Y desde ahí en adelante, lo único que sale de mis palabras es agradecimiento. Agradecimiento a Emilio porque me llevó a conocer los mejores sitios de La Coruña. Me llevaron a comer a un sitio espectacular. La bebida. Pero no solamente eso. Mire, hasta tal punto llega la generosidad de las personas que sí hay que caracterizar a muchos de nuestros amigos amantes de la tranquilidad. En este caso a Emilio es su excesiva generosidad hacia mi persona. Llegamos a terminar o llegué a terminar el trabajo a las 8 de la tarde. Yo tenía otro trabajo que de aquí le pido disculpas a Susana. Susana es otra amiga amante de la tranquilidad que teníamos que ir a poner un pack de seguridad. Y yo le llegué a subir a las 10 de la noche. Pues con lo que esto representa. Ella tenía que madrugar a trabajar. Pero de la paciencia de las personas de aquí me ha llamado la atención y la generosidad. Mira hasta el punto que llega la generosidad. Les voy a mostrar. No solamente me invitó, sino esto... Bueno, la mitad va para Salvi y la otra mitad para mí. Esos son paquetes de cerveza de Talla Galicia. Bueno, de todo. No soy alcohólico, ni mucho menos. Pero miren, yo les muestro... Estos son para los que están fuera. Esto es sorujo. Esto se ha sacado de la uva. Esto es una cerveza especial. Se llama pimiento de padrón. Esto es un vermut. Y más detallitos, ¿no? Más detallitos. Yo le digo a mi amigo Emilio que yo, o sea, yo no entiendo tanta generosidad. Y dice, no, me agradece antes a mí. Es que aparte del detalle de venir hasta Coruña, ellos llevan mucho tiempo viéndonos. Y él me dice que él se sienta con su señora esposa en las noches a ver nuestros videos. Porque no solamente le informa, sino que le entretienen. Un saludo para Emilio. Y fuerza, fuerza, Emilio. Ya sabes que en Madrid tienes un amigo. Los viajes son cansados. Hay veces genera estrés porque no sabes lo que te vas a encontrar y no sabes cómo vas a poder resolverlo. Pero esto es lo que a mí personalmente, cuando ustedes me preguntan que si me compensa, que si... Emilio no quería que otra persona, excepto yo, le hiciera el trabajo. Se genera casi como una amistad sin conocernos. Les dejo ahí parte del sitio donde estuvimos invitados. La fábrica o las cervecerías, que siempre me confundo. Tío de los sitios más espectaculares para ir a tomarse una cerveza con los amigos que yo he conocido en todos mis viajes. Que si he hecho muchos viajes por Europa también, aunque en Bélgica conoce un sitio hermosísimo. Pero este es de los mejores. La cerveza 1906 de bodega, como le llaman. Canela en rama. Disculpen si me he salido un poco de la tónica. Pero es que esto es lo que yo me encuentro realizando esos trabajos. O sea, yo he venido, empecé en Guijuelo, en Salamanca. He terminado aquí en Acoruña. He comido, como nunca he comido en mi vida. Y lo más importante, he dado seguridad a las viviendas de personas como Emilio, como Susana, como José. Se me olvidó el nombre de la otra chica. Muchísimas gracias por confiar en nosotros y recuerden regalarnos un like. Bueno, pues esta es la empresa que está haciendo la carpintería. Y miren, desde 1862, Poncheiro. Dicen que son muy buenos. Ya veremos como dejan el trabajo. Seguramente lo dejarán muy bien. No. 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 Aprende.